A ver ahora a donde me muevo, creo que iba hacia el sur, no a Vare, nos están atacando por esa zona de ahí parece Así que me voy con mi lanzacohetes a ver si puedo hacer algo con él Aparte de llevarlo por ahí de paseo, que no es precisamente útil Aunque pueda parecer lo contrario A ver si aquí arriba, no, pero además por aquí no se puede disparar, no sé que hacía ese pavo ahí ¿Dónde están los enemigos? Maldita sea A ver si por aquí hay algo Ah, bien, 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 bien ¡Ahhh! Ven con papá, no huyas Ven, 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 pitas, pitas, pitas Ya, hijo de fruta Como te pille verás Como te pille verás ¡Ala, ala, 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 ala ¡Basto, que eres un basto! ¡Madre mía! Como ha pegado ese cacharro ahí ¡Madre mía! Pues esta vez voy a ver si puedo salir De asalto, ya que veo que no consigo sacar el rendimiento en este momento A este arma Cogerme el asalto Pillarme una nave Y así poder saltar desde ella Si es que se puede Que realmente tampoco lo he probado Y no sé qué hay aquí dentro ¿Es esto una especie de bomba nuclear? Esto no tiene buena pinta ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ahora están empezando a entrar por todos lados ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Aquí los rebeldes Dios, Dios Bueno, ahora sí que me voy a pillar el pesado Ya están entrando en la ciudad Ya empieza a haber hostias aquí Y realmente se empieza a luchar Así que venga Tres, dos, uno ¡Y vamos! ¡Vamos! Déjame salir y utilizar este pepino ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Esta vez me tengo que llevar alguno por delante Por mis cojones A ver si encuentro algo Me voy a subir aquí ¡Ah! Creo haber visto alguno Creo haber visto alguno ¡Y! Pero es que desde aquí no veo No me deja el ángulo ¡Ah! A ver si por aquí puedo Aquí a lo campero Desde un techo A ver si encuentro alguno Con todas estas ramas y toda esta mierda Voy a ver un poco mal Ahí había uno Voy a ver si puedo Pillarle de nuevo Saliendo del edificio ¡Ah! Ahí han entrado Han entrado Como salgan por la puerta Como salgan por la puerta Me voy a poner morado Me voy a poner morado Venga Venid por la puerta Venid por la puerta Venid por la puerta No os lo pido más No os lo pido más Venid con papá Venid con papá Uy madre Si es que están yendo por el otro lado Si es que están yendo por el otro lado Uf 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 Me estáis Me estáis haciendo esperar Me estáis haciendo esperar Y va a ser peor ¡Ish! ¡La su puta madre! Ha saltado Ni que lo hubiera visto Joder Que hijo de la gran puta Y encima yo creo que ni se ha enterado Madre mía Venga con dos cojones Abajo A ver con que me encuentro ¡Ajá! ¡Toma! Pero que coño ¿Por qué no se ha muerto? ¿Por qué no se ha muerto? ¿Cómo que asistencia? Ni asistencia ni hostias Le debería haber matado Madre mía Madre mía Madre mía Que santa locura Me va a coger al Infiltrado A ver si puedo hacer algo medianamente decente Haciendo noves copes Desde cinco metros Venga Tres Dos Uno Medio Cero veinticinco Cero doce con cinco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Vale, ese era de los nuestros Parece que hemos perdido la ciudad Y a ver ahora ¿Qué demonios hago? Necesito algún Necesito algún vehículo O algo No sé qué hace ahí campeando ¡Hala, hala, 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 hala! Eso huele a disparos Huele a disparos Huele a disparos ¿Qué coño era eso? Así es de los nuestros Joder Cómo mola la nave Mola en mazo A ver si puedo pillarme algo por aquí Vale, por aquí no hay nada Nada más que cacharros inútiles ¡Wow! ¡Qué guapada de naves! Ah, vale Ahí arriba parece que hay algo Voy a mirar Sí, creo que es para invocar vehículos Así que vamos a ver Ven con papá Ven con papá Sanderer Venga Que estoy en un puesto de espera Venga, ahora Venga, dámelo ¡Oh, dámelo! ¡Oh, sí! Mirad el interior del cochecito este ¡Qué majo, qué majo! Eso sí, no me sirve Para más que transporte Porque yo ahora mismo No estoy armando de los cañones Aunque ahora sí que lo estaría Oh, yeah Oh, yeah A ver el otro Tiene otra con cañones iguales Y otra que es De pasajero Vale Pues voy a ver A dónde me muevo ahora Voy en esa dirección Eso no sé si son naves enemigas o aliadas Creo que son enemigas Con lo cual podría ser una gran putada Así que Voy a ver si me pongo aquí arriba ¡Ja, ja! Vamos a ver qué tal sale esto Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Traga mi plomo Traga mi plomo Han tomado la instalación Retroceded y reagrupaos ¡Ah! Mierda Sobrecalentamiento del arma Venid aquí, cabrones No huyáis Malditas naves ¿Cómo me están ninguneando? Es que ni siquiera saben que estoy aquí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Toma! 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 ¡Mierda! Se me ha sobrecalentado Tres, dos, uno ¡Toma! 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 ¡Hay que escapar de aquí! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Ah! ¡Que se me fríe el vehículo! ¡Hala! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre! 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 De la que me he salvado ¡Buf! 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 ¡Ay, may! ¡Ay, may! ¡Joder! ¡Joder! De la que me he salvado Me he salvado de una buena Y ahí están los enemigos ¡Mierda! 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 Que no me vean! Que no me vean ¡Joder! Me he metido en territorio enemigo Sin quererlo Ni beberlo Y tengo un tranque justo delante ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Trolazo! ¡Ay, ala, 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 ala! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven la...! ¡Uy! ¿A dónde se ha ido? ¡Hijo de puta! ¡Hala, ala, ala! Lo que faltaba Otro por detrás Muy bien Sois todos unos pros ¡Ay, madre! Venga, voy a darle Un último intento A ver si puedo hacer Algo medianamente Decente A ver aquí ¿Qué tal? Voy a darle un tiento A esta zona A ver qué tal está Dos Uno ¡Allá voy! ¡Hala! Venga Que por explosiones Que no quede Que hay pocas, creo Joder Cómo están dejando esto ¡Hostia puta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Ay, ma! ¡Joder! ¡Toma! ¡Jódete! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero qué pedazo De noob que eres ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Mancos hijos de puta! ¡Venga! Dispara al edificio Si ves qué tal ¡Dios! Eran pocos Y parió la abuela Dos pavos Tres Dos en infantería Y uno en tanque ¡Buah! ¡Buah! Bueno, pero esto Esto ha molado más Aquí ya me he defendido Un poquillo Uno contra cuatro Y me he cargado a uno No ha estado mal Ah, vale Ese es uno de los míos A ver qué tal ¡Hala, ala, ala! Otro tanque Otro tanque ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Tanques no, gracias ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ahí va uno Y he herido a otro ¡Oh, sí! Ven con papá Ven con papá Ven con papá Ven con papá ¡No! Ya era demasiado Era demasiado No, pero ha estado bien Me estoy aquí Defendiendo un poquillo Contra tanto pavo Que está aquí entrando Además Armas evolucionadas Y todo ¡Joder! Es que están por todos lados Hay además Dos tanques ¡Dios! Debería pillarme El pesado La próxima Guerra de guerrillas Me voy detrás A ver qué tal ¡Ajá! ¡Mierda! Si es que este rifle Es mejor en el combate Cuerpo a cuerpo ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¿Qué pasa, macho? ¿No se puede disparar Cuando te están disparando? ¿Qué demonios pasa aquí? ¿A que me cojo el pesado? Me voy a coger el pesado Y os voy a reventar el culo Con lanzamisiles Pedazo de listos Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos allá! 75% ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Aquí tenéis a mi pazoca Os presento a vuestro mejor amigo ¡Mierda de puta! Ahí te va uno ¿Quieres más? ¿Quieres más? No te preocupes Que tendrán más ¡No, no, no, no! ¡Esto no vale! ¡No vale! ¡Hala! 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 Desde el aire En la infantería Con los tanques ¡Iros a tomar por culo! Bueno, espero que os haya gustado Este gameplay Era más que nada Para enseñaros este juego Que ya sabéis Es gratuito Os lo podéis pillar en Steam En Steam Os lo bajáis Y ahí tenéis Pues un juego nuevo Ya muy moderno Mola mazo Y con el que podéis manquear Como yo en este gameplay Ya sabéis Hacerlo sin piedad Y bueno Pues lo único Que tenéis que hacer Aparte de Bajaros el juego En el Steam Es Meteros Haceros una cuenta En la página oficial del juego Que bueno Os llevará directamente Steam Con un link Así que nada ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!